La puntada ahí está en una puntada normal, este es un remallado semi industrial marca Singer. Ahora vamos a hacer el sistema de urbión. Para hacer el urbión retiramos esa lengüeta, falamos, colocamos la máquina, tapamos, sacamos la aguja de afuera, esa, indica la aguja cual es de afuera, ese es el tornillo, aflojamos el tornillo, sacamos, retiramos la aguja, sacamos y trabajamos con la aguja de adentro y con ese diferencial, luego de ahí ajustamos el tornillo por seguridad para que no se vaya a caer y probamos, vamos a probar ahorita, retiramos el hilo para que no esté perjudicando o enredándose en el remedio que va a aparecer. Y ahí el remedio sale más chiquito, pequeño, se puede reducir la puntada con este diferencial. En el número 2 lo ponemos, seguía con esta línea que está acá, en el número 2 y sale mucho más pegado.